Que me gano yo al desviarte con locura Tu silencio me provoca un gran dolor Si tus ojos no me miran con dulzura Ni tus labios nunca me hablan con amor Sé que sufro por querer sin ser amado Sé que lucho por ya nunca recordarte Sé que vives aquí dentro de mi vida Sé que nunca ni jamás podré olvidarte Nunca nadie te querrá como te quiero Imposible que tú fueras para mí Sé que sufro por querer sin ser amado Sé que lucho por ya nunca recordarte Sé que vives aquí dentro de mi vida Sé que nunca ni jamás podré olvidarte Nunca nadie te querrá como te quiero Imposible que tú fueras para mí Sé que sufro por querer sin ser amado Sé que lucho por ya nunca recordarte Sé que vives aquí dentro de mi vida Sé que nunca ni jamás podré olvidarte Música Música Música